Buenas tardes a todos Siento esto, es que estoy un poquito así, malito Me quería hacer hoy un vídeo de Gamerplanistas en el que solemos descifrar complots judio-mazónicos en contra de ciertas marcas de los videojuegos o en contra de ciertas cosillas Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de las ventas de Xbox One y Playstation 4 Todo el mundo conoce, creo, la página VGChart que siempre se ha posicionado a favor de Sony Siempre esa es la... Está muy controlada por el lado incluso tiene publicidad de Sony dentro de esa página igual que pasa con Metacritic Entonces, queríamos hablar un poquito de ese tema Y creo que es también hoy un buen día también para desenmascarar a AMD la empresa de fabricación de chips la cual está también comprada por el amo Y os voy a explicar el motivo Como veréis en las imágenes que van saliendo a mi lado AMD en su informe fiscal ha dicho que ha instalado chips en 99 millones de Playstation 4 Pero también que solo ha instalado chips en 31,6 millones de Xbox One No me lo creo Si os fijáis en las gráficas de VGChart que también van a salir por aquí o por aquí y no sé dónde saldrá porque, bueno soy dislésico y no sé qué lado, bien ¿Vale? Según las gráficas de VGChart que suelen tirar para abajo las ventas de videoconsolas porque como Microsoft pues debido a este mundo competitivo no quiere hacer competitividad con el resto espacio y amor no le importa el dinero ¿Para qué? Bueno, pues lo que hace es no mostrar las ventas pero sabemos todos que son más de los 36 millones que VGChart nos muestra Están a punto de llegar a los 45 millones de ventas Entonces ahí vemos que AMD que AMD se confabula con Sony para decir Xbox no es un buen producto no está vendiendo bien no nos están pidiendo que instalemos chips no AMD se ha confabulado con el amo Sony Sony y esto es un poco el vídeo que habría que hacer ¿no? que quería hacer para para desenmascarar a esas páginas que y a esas empresas que que van contra Microsoft contra Nintendo aquí en este canal en esta sección nos dedicamos a eso a desenmascarar al amo después de este vídeo recomiendo que leáis la descripción del vídeo siempre ¿vale? lees la descripción y los comentarios que hay debajo que suelen ser importantes ¿vale? en lo que es la descripción el resumen del vídeo y demás porque no es la primera vez que me pasa que alguien mal interpreta mis palabras ¿vale? y nada quería dejaros este vídeo que espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo ¡hasta luego!